todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy Angela Lauter en primera 16 en segunda 86 y en tercera 0,9 la cuarteta 25 34 74 19 25 25 25 25 25 26 27 27 27 28 32 32 32 32 32 33 34 35 36 37 37 37 38 39 39 40 40